A finales del mes de mayo, concretamente los días 24 y 25 de este mes, tendrá lugar en Elche, en Alicante, el primer Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas. Nos acompaña el presidente de este congreso, el enfermero José Antonio Forcada. Muchas gracias por atendernos. A vosotros por estar aquí. Cuéntanos primero, ¿cuál es la importancia de organizar un congreso de enfermería y vacunas? Bueno, yo pertenezco a la Asociación Española de Vacunología, soy el secretario de la asociación y en nuestros congresos existe una participación multidisciplinar. Hay médicos de diferentes especialidades, hay mucha enfermería, hay farmacéuticos, biólogos, etc. Pero yo echaba a faltar un encuentro, un espacio propio en lo cual pudiéramos tratar todos estos aspectos propios que son nuestros de las vacunaciones dentro de nuestras competencias enfermeras. También hay otras asociaciones científicas que tratan de una manera tangenciana el tema de las vacunas, pero no había nada específico de vacunas y para nosotros los enfermeros. Entonces, pues, conseguí implicar en este proyecto a un grupo de compañeras y compañeros con los cuales me une una amistad y un trabajo común durante muchos años. Y la verdad que desde el primer momento todos mostraron su interés y su apoyo en participar y en colaborar. Conté desde el primer momento con el total apoyo del presidente y de la Junta Directiva de Ocecova, que me animaron a que podía ser un congreso muy interesante, que tuviera una amplia difusión y en el cual se pudieran tratar todos estos aspectos que no son propios y que creo que son importantes para nuestra profesión, para potenciar nuestra profesión. Como ha dicho recientemente el Consejo Internacional de Enfermeras, ¿son las enfermeras un baluarte para la vacunación? Es un ejemplo más. O sea, tenemos que tener en cuenta que prácticamente lo que es los aspectos prácticos de las vacunaciones, entre el 90 y el 95% está en manos de las enfermeras. Tanto lo que concierne a la educación de la población, a los consejos sanitarios, a la educación para la salud, como a la praxis vacunal, al hecho de administrar una vacuna, de llevar los registros vacunales, de llevar el control de los eventos adversos. El CIE tiene que reconocer que la enfermera es un baluarte, pero no solamente el CIE, lo tiene que reconocer cualquier administración sanitaria que se precie, darle el valor que tienen las enfermeras para conseguir llevar a cabo los programas vacunales. Volvemos al encuentro. ¿Qué se ha preparado para este primer congreso nacional? ¿Cuáles son los temas de los que vais a hablar? El día 24 por la mañana, que es jueves, se van a desarrollar siete diferentes talleres, entre los cuales se tocan, sobre todo, aspectos muy prácticos. Bueno, el primero de ellos no es tan práctico, porque lo hemos dirigido a estudiantes de enfermería que quieran conocer un poco más nuestra labor y nuestro campo, y luego los otros están centrados en aspectos muy prácticos. En el tema del control de las reacciones adversas, en el tema de la educación para la salud, en el tema de los aspectos prácticos de las vacunas. El jueves, a primera hora de la tarde, se producirá el acto y la conferencia inaugural. Para ello, hemos invitado al presidente de la Asociación Española de Vacunología para que nos hable precisamente de la importancia de las enfermeras en el campo de las vacunaciones. Y luego, pues una primera mesa en la cual hablaremos sobre calendarios vacunales, sobre actualización de calendarios vacunales, haciendo un enfoque muy importante a los calendarios, tanto en adolescentes como en adultos, porque son dos de las asignaturas pendientes que tenemos. Estamos muy centrados en la vacunación infantil, pero muchas veces olvidamos que las vacunas son para toda la vida, que no se acaban cuando el niño cumple 14 años, sino que hay que mantener este control vacunal a lo largo de toda la vida. Y luego tendremos las comunicaciones, varias mesas de comunicaciones, orales, pósters, etcétera, etcétera. Y luego ya el viernes era una jornada muy intensa, porque tendremos cuatro mesas más. Una muy interesante que vamos a hablar sobre los aspectos legales. Entonces, para esta mesa hemos invitado a un representante del Consejo General, que queremos que nos hable de la situación actual de la prescripción enfermera ligada a la prescripción de las vacunas. Hablaremos sobre las nuevas vacunas, frente a viejas enfermedades. Hablaremos sobre tecnologías de la información y redes sociales. De qué manera podemos trabajar para ampliar nuestra información en este campo de las vacunas. Hablaremos también sobre aspectos prácticos de las vacunaciones en otra mesa. Y ya para finalizar el Congreso, la conferencia de clausura la impartiré yo y hablaré sobre el futuro de la enfermería en las vacunaciones. La prescripción será uno de los temas a tratar. ¿En qué punto se encuentra actualmente la normativa? En la situación en la que nos encontramos es la misma situación en la que estábamos hace un año. O sea, no se ha publicado un nuevo real decreto, no se ha modificado el real decreto que existe, donde en este momento la situación es de impas a la espera de esta modificación. Y en el momento que se ha publicado habrá que empezar a pensar en la elaboración de los protocolos, de las guías, etc. Pero en este momento la situación es exactamente igual que hace un año, que hace año y medio y que hace dos años. No se ha movido nada. Esperemos que se mueva pronto. En la Comunitat Valenciana se ha producido recientemente y todavía continúa un brote de sarampión. ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Tenemos la inmensa suerte en este país de tener unas altas coberturas vacunales en los dos primeros años de vida. Y eso incluye la primera dosis de triple vírica, prácticamente al 95% de los niños y niñas. En la segunda dosis también la cobertura es muy alta, por encima del 92%, pero esto no es suficiente. Tenemos que pensar que si cada año dejamos un 5% de la población sin administrar esta dosis de triple vírica, que incluye el sarampión, pues cada año va aumentando este número de personas que son susceptibles. Por lo tanto, deberíamos hacer mayor esfuerzo en que no fuera un 95%, sino que fuera un 100% o un 99% los niños que recibieran estas dos primeras dosis. Pero por otro lado tenemos un problema añadido y es que la gente que tiene en estos momentos entre aproximadamente 25 y 45 años sabemos que no están correctamente o totalmente inmunizados del sarampión. En el mejor de los casos recibieron solo una dosis. Y este grupo tan importante es el que los adultos susceptibles a infectarse de sarampión. Claro, dentro de los adultos susceptibles están los sanitarios susceptibles. De hecho, en el brote del hospital de Manises nos hemos encontrado con que un gran número de los afectados han sido adultos y han sido adultos que no habían recibido estas dos dosis de vacuna. Entonces ellos han sido tanto padecedores de la enfermedad como también han sido transmisores de la enfermedad a otras personas, a su familia, a otros niños, etc. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues primero convencer a todos los sanitarios de que es imprescindible que estemos inmunizados, no solamente frente al sarampión, también frente a la varicela, insistir en la gripe, insistir en la hepatitis B, afortunadamente la cobertura es muy alta. En todas aquellas vacunas en las cuales somos susceptibles y que además de ser susceptibles podemos ser transmisores de la infección. Y en esto pues tiene mucho que hacer la administración pública, la consellería, tendrían mucho que hacer los servicios de prevención de riesgos laborales, de machacarnos muchísimo más con información y un poquito con presión para que entendamos el problema y lo podamos solucionar. Y luego, bueno, pues también desde los colegios profesionales, desde las sociedades científicas, etc., etc., para insistir a nosotros mismos como profesionales que seamos un poquito conscientes del riesgo que hay, no solamente de padecer una infección, de infectarnos y padecer una enfermedad, sino de transmitirla a nuestros pacientes. Y fomentar la investigación en el campo de las vacunas contribuiría a hacer frente a esas personas que todavía no están del todo convencidas del poder de las vacunas. Y también otra pregunta, ¿cuántos pósters y comunicaciones se han presentado para este primer congreso? El campo de la investigación es fundamental, es un campo nuestro propio, pero que no se ha desarrollado lo suficiente. Entonces, tiene que ser un esfuerzo nuestro, colectivo, por parte de la enfermería, asumir este reto de investigar, de investigar en nuestro propio campo de actuación. Esto es una cosa que nosotros pretendemos fomentar y que se pretende fomentar en cualquier congreso de enfermería, se pretende fomentar la investigación. Necesitamos que la gente se forme más en investigación, que las investigaciones que podamos hacer, los trabajos que podamos publicar dentro de nuestras competencias enfermeras, tengan la misma calidad y el mismo impacto que cualquier trabajo que pueda presentar cualquier médico, cualquier farmacéutico, cualquier profesional, porque tienen unos conocimientos mayores en investigación y metodología de la investigación, y eso es un déficit que también nosotros venimos arrastrando y que tenemos que mejorar. Con un congreso, como te digo, intentamos favorecer esta investigación, impulsar de alguna manera que la gente presente de trabajo, se investigue y que de una manera aprenda de sus errores para que en la próxima ocasión puedan ser mejores. La verdad es que para ser el primer congreso estamos mucho más que satisfechos porque al cierre del plazo de comunicaciones han recibido 60 comunicaciones. Eso quiere decir que ha habido 60 compañeras. Bueno, sabemos que las comunicaciones en muchos casos son realizadas por dos, tres, incluso cuatro personas, entonces un gran número de enfermeras y enfermeros han tenido interés en el congreso, han tenido interés en comunicarnos aquello que han estado investigando, que han estado estudiando y que, pues como decía antes, tiene que servir para revitalizar esta investigación, sobre todo en los campos que son nuestra competencia. Y felicitar desde luego el trabajo del comité científico, que está siendo arduo, porque son mucho los números de comunicaciones, y a todas las personas que han querido presentarnos una comunicación. Y para todas aquellas personas que no van a poder desplazarse a Elche a disfrutar de este primer congreso de enfermería y vacunas, ¿cómo pueden seguirlo? ¿A través de redes sociales? Tenemos una página web abierta desde que se gestó la idea, que es enfermeriayvacunas.es, en la cual hemos venido dando información. En esta página web añadiremos información y a través de tanto, principalmente, el Twitter y el Facebook, iremos ofreciendo información, sobre todo a las cosas más relevantes. Y, bueno, podría ser, es un tema que ahora mismo estamos estudiando, que se grabaran algunas de las ponencias y que, posteriormente, una vez editadas, pudiéramos subirlas a la página web para que la gente pudiera tener más información. Un grupo de gente que hemos estado trabajando en la recepción de este primer congreso, vamos a crear una asociación científica, que será la Asociación Nacional de Enfermería y de Vacunas, que tendrá un ámbito nacional y la idea es realizar estas actividades en todo el territorio nacional. Entonces, bueno, todavía no hemos decidido si le vamos a dar continuidad anual a este congreso o será bianual o de qué manera seguiremos. Pero, bueno, la idea es crear la asociación y realizar nuevas actividades científicas como puedan ser los congresos. Entonces, a partir de ahí, yo animo a toda la gente, primero, a asociarse. Es muy importante el asociacionismo dentro de la profesión enfermera y, segundo, a que nos sigan para poder participar en futuras ediciones de este congreso o de otras reuniones de carácter científico-vacunal que podamos ir realizando. Bien, pues muchísimas gracias, José Antonio, por hablarnos de todas estas novedades y por contarnos mucho más sobre este congreso. Siempre las gracias a vosotros por la difusión y el apoyo que nos dais. Bueno, y a los espectadores recordamos que el próximo 24 y 25 de mayo estaremos en este primer congreso nacional de enfermería y vacunas. Os esperamos. ¡Gracias!